¿Qué te cuento, caro? Hace muchos años, bro, estaba yo por ahí de cuarto de primaria, caro. Y tú sabes que en la primaria, chavo, afuera siempre hay un dulcero, caro. Entonces, cuando yo salía de la primaria, chavo, pues ves el dulcero y la madre. Pero también traía juguetes de esta madre, caro. Y veo ahí una consolita, chavo, un videojuego así que tenía. Estaba colgado ahí arriba, coño, como lo cuelga los dulceros, los juguetes van arriba. Puta, y esta madre, caro, tenía una forma como de control de PlayStation, chavo. Yo no conocía un PlayStation, no tenía ni siquiera cablevisión, coño. Usted no tenía acceso a toda esa belleza. Puta, y me enculé, caro, formas orgánicas que le llaman. Puta, chavo, ahí colgado arriba, pero cuando uno es niño tiene una... Puta, imagina cosas chingonas y tú como adulto ves pura mamada, ¿no? Y resulta que lo quería, le iba a mi jefa si me lo compra, pero no me lo quiso comprar, chavo. Estaba caro, como 100 baros, coño. Resulta que llego a mi cantón, chavo, con ese pendiente, bro. Cada vez que yo salía de la primaria lo torcía, caro, coño. Yo quiero esa vaina, yo quiero esa vaina. Fíjate cómo funciona, chavo, la ley de la atracción, caro. Resulta que un día estaba yo en mi cantón, chavo, así. Tú sabes qué más va a hacer un niño jugar ahí, ver caricatura, caro. Ahí hablan a mi puerta, chavo, un amiguito, coño. Llegó así asustado, paniqueado, le digo, ¿qué te pasa, chavo, coño? Es que me vienes siguiendo un carón aquí, coño. Tienes una baja ahí. Escóchame la mano, escóndeme. Entra, 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 le digo. ¿Y por qué te vienes siguiendo? Traigo feria, me dice. Pero toma 100 baros, me dice. Pero había un primo también, carón, este. Y me dice, coño, tienes ahí 100 baros. Vamos al cine, coño. Tú sabes qué cine es Hollywood, chavo. En ese entonces, puta, 100 baros, carón. Puta lana, brother. Podías ver ahí unas dos películas. O tú solo así, chingón, te ibas al cine con 100 baros, carón. O sea, pues yo ya tenía en mi mente esa madre del Atari, carón. El videojuego, chavo. Y no, 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 no voy a ir al cine, chavo. Porque ese videojuego, carón, decía ahí en la etiqueta, carón. 2000 juegos y la madre. Entonces dije yo, puta, estaba yo inculado, chavo. ¿Qué voy a hacer con tanto juego, coño? Me voy a divertir así, padrote, chavo. Como nunca, carón. Pues resulta que al día siguiente voy a la escuela, carón. Contento, puta, chavo. Llego con el dulcero. Ahí está, mira. Dame esa vaina, chavo. Me entrega mi juguete. Llego a mi cantón. Lo destapo, le pongo las pilas. Ahora sí, de aquí soy, chavo. Los primeros 4 o 5 juegos, carón, eran diferentes. Traía Tetris. Traía el gusanito. Traía el avioncito. Traía pinball y no sé qué otra chingadera, bro. El caso es que esa madre, carón, se repetía, puta, 2000 veces, carón. Hubiera ido al cine, coño. Era más o menos así, chavo. Pero tenía su forma bien padrota. Tú sabes que esta vaina se puso de moda, pero bien loca, chavo. Todo lo que yo deseaba, toda la ilusión se me rompió al ver esta madre. Chingue su madre. Y esta historia, chavo, lo conté porque veo en el Face que salen unos videojuegos así como este, chavo. Que traen 5 de juegos, carón, pero imagínate. Mira cómo suena. Este es esta madre, carón. Imagínate que tuviéramos acceso a esta vaina en esos tiempos. Verga, no, no hacemos la tarea, carón. Trae Mario Bros, chavo. Trae Contra. ¿Te acuerdas de Contra cómo sacaba las 30 vidas, chavo? Arriba, arriba, abajo, abajo. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. V, A, V, A. Vamos a sacar las 30 vidas para que lo vea, coño. Ahí está, mira, ya salieron las 30 vidas, brother, mira. Espero que te haya gustado esta historia, brother. Nos vemos a la próxima, brother. Voy a acabar el juego, coño. Voy a acabar el juego.